Carteles en manos, compañeros del presidente de la asociación Nuevo Amanecer, Oscar Yaule Zárate, se dirigieron hacia la comisaría para exigirle a las autoridades que aceleren el proceso de investigación y así hallar a su compañero mototaxista desaparecido hace cinco días en la zona de Guando, mientras estaba en su vehículo con el cual también taxiaba. Tenemos a nuestro compañero que está desaparecido hace cinco días y exigimos que toda la población de nuestra provincia de Guaral y sus distritos nos ayuden, nos apoyen en la búsqueda de nuestro compañero, que es el socio y presidente de la asociación Nuevo Amanecer. ¿Cuántos días han transcurrido desde su pérdida? Son exactamente cinco días. ¿Y usted cómo siente que se está haciendo algo por parte de las autoridades en cuanto a ubicar a esta persona? La verdad no sabemos nada, lo que puede informar mejor son sus familiares que están... ¿Usted se está organizando para hacer búsquedas como Nuevo Amanecer? Sí, sí hemos operado en algunas búsquedas, pero ha sido en vano porque no encontramos, casi todo el valle hemos estado buscando y no nos hemos llevado a encontrar. Bueno, efectivamente ya son cinco días, no hay ningún avance, no salen las autoridades, no salen el puerto de la Guardia Civil, ya nosotros mismos nos cansamos ya de buscar por distintas partes, de lo cual no tenemos ningún apoyo. Es que donde hemos realizado esto, para que tomen interés, empeño en ayudar a las familiares. Son sus hijos que están sufriendo, ¿no? Donde no hay ninguna clase de noticia. Por eso se ha organizado este reclamo, para ver si tenemos un apoyo o si le ablandan el corazón para que nos ayude en la búsqueda. ¿Usted siente que las autoridades, en este caso las policías, no están contribuyendo, como esperan, a encontrar a su compañera? Efectivamente, esa es la razón donde hemos organizado, a salir pidiendo esta clase de ayuda. Su pequeña hija pide justicia y que se ubique prontamente a su padre. Sí, desde el día sábado mi papá se ha desaparecido. Y queremos justicia, porque queremos que aparezca. ¿Estráñase a tu papá? Sí, mucho, mucho, mucho lo extraño. Yo lo quería a mi papá. ¿Vives solo con tu papá, no es viejo tu papá? Sí, mi mamá se ha ido al extranjero y va a ver si puede regresar. Pero en todo caso su papá es papá y mamá para ustedes. Sí. ¿Y cómo están haciendo ahora ustedes, y si su papá, para todos estos días, cómo están ustedes haciendo? Mis tíos me están apoyando y mi madrina y mi padrino también. Todos mis tíos, mis abuelitos, todos. ¿Necesitas a tu papá? ¿Te hace falta tu papá? Sí. ¿Le extrañas mucho? Sí. ¿Qué pedirías como hija también a las autoridades? Que me den justicia para que le entreguen a mi papá, que lo busquen, que lo busquen mucho. Logramos dialogar con el mayor PNP, Miguel Ángel Villar, el cual señaló que es la división policial quien viene llevando el caso. La división la está llevando el Departamento de Investigación Criminal. ¿Y no le han avisado nada, no le han informado nada? No, no, ellos dependen de abajo del Departamento de Investigación Criminal. Acá ellos llevan lo que es personas desaparecidas, lo que es Ministerio Público e Investigación Criminal de envergadura. ¿Ustedes no fueron quienes de repente encontraron el carro y ese día, el sábado? No, sí se encontró, pero todo se pone a disposición de la comisaría. ¿Como parte de la policía, qué puede haber pasado mayor, digamos, de experto? No, no podría adelantar nada porque él está en estos momentos como desaparecido. Es posible que quizás yo quiera pueda aparecer en otro lado o también como puede producirse otro resultado. No quiero adelantar nada, pero eso debe ser en materia de una investigación. De todas maneras, en la búsqueda, sí, en toda la policía estamos comprometidos. ¿Van a estarse de repente con la familia ahorita, con algún dirigente? Sí, vamos a hablar con un familiar directo a fin de orientarlo también, a ver la información que ellos nos puedan brindar. Va a ser muy importante para tratar de ubicar a su familiar, al desaparecido. Los protestantes se dirigieron hacia la fiscalía y luego a la división policial, buscando el diálogo para pedir que se dé con el paradero de Pedro Yaule Zárate.